Música Estamos viviendo, dicen, una de las mejores fiestas de la Vendimia de Chile Estamos viviendo una fiesta del vino, una fiesta del folclor, una fiesta en donde las familias se reúnen en torno a una de las tradiciones más importantes que hay en el Valle de Gochaura A inicio de la década de los 90 todavía tenían una producción muy incipiente Comienza a partir de esa década a conocerse el concepto del enoturismo que es el invitar a personas y personalidades a las bodegas para en torno a actividades, eventos, encuentros, catas de vino generar un mayor acercamiento y también, por supuesto, provocar también una mayor venta de sus productos Música Las tres candidatas partimos con actividades sociales, con lo que nos naciera, así que la idea era hacer crecer a nuestro colchagua Yo partí con actividades sociales para los animales en situación de calle, para la gente de escasos recursos También para mis bomberos, yo representaba a la primera compañía de bomberos de Santa Cruz y juntamos recursos para yo poder comprarle 100 poleras a mis bomberos Hasta la próxima Vendimia, tengo el placer de entregarle la corona a la nueva representante de Colchagua y dentro de este año yo tengo que capacitarme, tengo que estar en los eventos de municipalidad, tanto como de enoturismo y ser partícipe de esta fiesta que es tan grande y tan linda Yo por lo menos llevo nueve años trabajando la fiesta de la Vendimia Muy bonita porque se pisa la uva Viene mucha gente que consume mucho, que ocupa mucho el comercio que vienen de Peralillo, de Lolol, de Bucalimo, de Pichilemo también vienen a comprar acá los grandes supermercados que hay acá Cada vez se están integrando más, más Yo creo que a lo mejor más adelante la van a tener que cambiar porque el pueblo se les va a hacer chicos Hay Cabernet Soñón, principalmente Carmener, Cira, Berló, Cariñan, Mouvetre Cinsault, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Semillon, Vino Noir Y de estos no solamente se hacen vinos varetales que son hechos de una variedad sino que se hacen mezclas No había interés por el vino, no había interés por tomar vino Y las primeras fiestas de la Vendimia la gente venía y se curaba O sea, está lleno curadito Hoy día la gente viene, compra una copa cara, la gente viene a degustar Tú no ves gente borracha, no ves gente... nada Es increíble porque la gente se culturizó Sin duda una de las mejores fiestas del vino del Valle de Cochagua Cuatro escenarios en donde durante tres días se desarrollan distintos programas Distintas presentaciones, distintas agrupaciones De modo que el público se segmente, busque básicamente cuáles son sus intereses Incritudes y deseos de conocer y de degustar Y de alguna forma encontrarse en torno, reitero, al motivo principal de la fiesta Que es disfrutar de los mejores vinos de Chile Dicen que la confianza ya se acabó Muere Coco Ay, que la mato así Yo no soy blanco, caballero El que pía salió Ya anda cobrando Muere Coco No